Hola, soy Marta. Hemos hecho unas cambios en la biblioteca Rafael Azcona para que en las aulas juveniles fueran entre niños de a partir de nueve años. Y hemos visto algunos colegios que nos podían ayudar y si les podían estaríamos encantados. Y por ejemplo son cabalas de la rosa, madre de Dios y escolarios. Y la sala de apoyo escolar sería la sala juvenil y los días de apoyo serían lunes, martes, jueves y viernes. Y estaríamos encantados de que nos ayudase. Y ahora va a leer la carta mi compañera a mí. Gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Voy a explicar la sala de apoyo en la biblioteca Rafael Azcona porque queremos cambiar las normas para que los niños pequeños puedan entrar a la sala juvenil porque no podemos. Es para más de 14 años. Y hemos hecho una carta. A ver, ¿y a dónde podéis entrar en la consulta o en los más pequeños de cada uno? ¿En la sala infantil? En la sala infantil. Luego, luego hacemos preguntas. Luego a todos, ¿eh? A todos. La carta dice, queridos amigas y amigos, os queremos invitar a la biblioteca Rafael Azcona para que nos ayudéis a estudiar en la sala juvenil. Necesitamos que nos ayudéis los siguientes días. Lunes, martes, jueves y viernes. De 4 a 6. La sala tiene unas normas. No pueden entrar a partir de 9 años. No se puede comer. No hacer mucho ruido. Escuchar a los voluntarios y voluntarias. No hablar por el móvil. No gritar ni hablar en la sala. Reparar los libros y materiales que son de todos. Por favor, estas son las otras normas. Por favor, poneos en costan con la biblioteca Rafael Azcona por el número 941-24-58. En la sala juvenil vamos a poner un tablón de anuncios para compartir nuestras noticias e intereses. Muchas gracias gracias a todos y a todas. De mañana, mi amor.